¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tal vez me vean en un lugar diferente y no sé si están escuchando el video de fondo, pero justo empecé a grabar y empezó a sonar eso. Bueno, quiero decir que he estado muy inactivo en el canal, ya dos, tres semanas aproximadamente. Pero la verdad, las cosas tal vez cambien un poco. No para mal, obviamente, van a cambiar para bien. No voy a poder traer tantos gameplays como antes, como lo hacía semanalmente. Ya entré a la universidad y la verdad, o sea, me está gustando mucho, pero absorbe mucho tiempo. Quita gran parte del tiempo a la universidad y el poco tiempo que me queda, pues lo dedico para jugar uno que otro momentico o así. Y pues la verdad, a veces casi ni me queda tiempo para jugar. Así que ya no voy a poder hacer gameplays tan seguido. Sí, tal vez uno que otro de vez en cuando, pero yo no voy a poder hacer gameplays tan seguidos. Yo creo que por ahora va a ser mucho mejor cambiar el formato de videos a este. Dos, el programa de grabación que yo siempre utilizaba me está dando muchos, muchos problemas. Últimamente no sé qué le pasa, pero me está dando muchos problemas. A ratos me reconoce bien el equipo, a ratos no. O sea, hay infinidad de problemas que me está dando. Así que yo creería que lo mejor es hacer este formato de videos. Yo voy a estar también pendiente de cómo hacer mejores gameplays, pero por ahora necesito tiempo. Voy a estar haciendo más que todo este tipo de videos. ¿Por qué? Pues me parecen un poco más sencillos de editar que un gameplay. Porque, o sea, el gameplay, ustedes solo ven 8, 10, 15 minutos, a veces 5 minutos. Pero detrás de eso hay una media hora o 40 minutos de juego. Que esos media hora o 40 minutos, tengo que ver el video completo una vez para ver qué partes no son las importantes del video y cortarlas. Después corto las partes. Yo aparte apunto las partes que puedo cortar, corto las partes y después las vuelvo a unir. Y es ver todas las partes que cortaste, que queden bien, que concuerden, que no vayan a ver una desigualdad. Que de pronto yo no voy a haber dicho una palabra aquí y esté hablando a la mitad y corte a la mitad y no deje terminar. Entonces, es un proceso bastante largo. Después que colocar el video bien para que se vea mejor, que llegar y colocar en cada parte del video ciertas cosas para que haya una transición. Es complicado, ¿sí? Acá también, obviamente, tendría que ser lo mismo. Pero es diferente. O sea, aquí los videos duran menos. No me voy a tardar 40 minutos aquí hablando menos, que es un tema serio. Así que yo quiero traer videos cortos, pequeños, hablando sobre ciertos temas. Y espero que eso les guste, amigos. Voy a ver si hago una serie de un si te ríes, pierdes, que me parece un poco más sencilla de hacer que un gameplay, obviamente. El gameplay te hará mucha cosa. Para mí me parece un poco más fácil hacer videoblogs o videos así. No voy a dejar los gameplays, voy a seguir haciendo los gameplays. Pero pues tengo que dar un descanso, organizar bien el tiempo. Que ese programa de grabación sirva, porque la verdad no me está sirviendo para nada. O sea, es muy maluco que a ratos quieras jugar un juego y que el programa de grabación empiece súper bien. Y de un momento a otro, de 100, 120 FPS que tenías, te los bajé a 30, 20, 12. Me parece muy maluco y he probado muchísimos. Y no sé si es por mi memoria RAM o por mi tarjeta gráfica. Bueno, por mi tarjeta gráfica sí creo que es, porque no es la mejor tarjeta gráfica del mundo. Pero bueno, estoy tratando de mejorar las cosas. Así que pues, espero, espero amigos que esto les guste. Este tipo de videos así que voy a traer, espero les guste. Y pues, sin más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video amigos. Diría esto, no se olviden de suscribirse al canal, denle like a este video. Y estaré trayendo mejores videos próximamente. Espero que estos próximos videos que voy a traer les guste. Porque tengo muchas cosas planeadas. A pesar de que no voy a hacer muchos gameplays, tengo varias cosas preparadas. Y apenas arregle el problema que tengo con el programa de grabación, voy a traer uno que otro gameplay. No prometo gameplays a cada rato, porque obviamente la universidad me va a absorber mucho. Pero sí puedo hacer más videoblogs. Así que, gameplays van a tener tal vez una o dos veces al mes. Y videoblogs van a tener más seguido, eso sí. Así que amigos, espero que este video les guste. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos y que estén muy bien. Bye bye.